Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo cafetalero, métale un hit a la maleza. Si tiene problemas de vejucos y hojas anchas en su cafetal, utilice HIT. Rápida acción, compatible con otros herbicidas sistémicos. HIT no se lava por la lluvia. Y lo más importante es que puede exportar su café. Aplíquelo, 35 gramos por manzana o 3 gramos por bomba de mochila. Sí, ya vas. Este vas, calidad alemana, distribuido por Disagro. En Guatemala, vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. A quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Pedrito, ¿cómo vas, mijo? ¿Lograste graduar el despulpador? No, papa. Todavía sigue quebrando algunos granos. Y para beneficiar el fruto, mejor lo desconecté. ¿Qué pasaría con ese despulpador? Si los tres se llevaron a reparación. Mijo, ¿será que con dos despulpadores logramos salir con el corte de hoy? Sí, papa. Con los primeros cortes no es mucho el café. El día de mañana lo revisaré. Ahora no me da tiempo porque ya están esperando varios trabajadores a que se les reciba el café. Pero, mijo, ya no tarda en llegar el ingeniero de Anacafé. Viene a supervisar estos trabajos del beneficiado. ¡Qué bueno! De repente vemos el despulpador y logramos graduarlo. Papa, ¿el ingeniero vendrá directamente al beneficio? No lo creo. De plano llegará a la casa. De eso no te preocupes. Por allá está tu hermanita para informarle sobre nuestro paradero. Papá, me acompañas al recibidor. No sea que los cortadores se me desesperen. Vamos, mijo. Ya tenés lista la pesa y todo lo que se necesita para esa actividad. Así es. Espero terminar rápido. Para empezar con el desculpado y que no nos entre la noche. Por ahí se escucha un vehículo. Ha de ser el ingeniero. Mmm, creo que sí, mijo. Voy a ir a ver. En un momento regreso a ayudarte. Papá, qué bueno encontrarte. Por aquí está el ingeniero de Anacafé. Don Pedro, buenas tardes. ¿Cómo van con el beneficiado del café? Ingeniero, buenas tardes. En buen momento llega. Estamos recibiendo el fruto que se cortó hoy. Al terminar, empezamos con el desculpado. Papá, no veo a Pedrito. ¿Dónde está? Mija, ahí está. Recibiendo el café de los cortadores. Bienvenidos. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo ve el fruto del corte de hoy? Muy bueno, Pedrito. Solo fruto maduro, tal y como debe de ser. Ingeniero, ¿y por qué esas exigencias de que los frutos sean solo maduros? De todos modos, los desculpadores le quitan la cáscara al fruto camagua y no se ve diferencia en el grano. ¡Anita! ¡Anita! ¿Te recordas que eso lo hacíamos antes y varias veces nos castigaron con el precio por entregar algunas partidas de baja calidad en la bebida? Lo que dice tu hermano es cierto, Anita. Anteriormente no se le daba mucha importancia a la calidad del corte, pero cada día el consumidor se ha vuelto más exigente en el consumo de la bebida. Ingeniero, eso de cortar solo fruto maduro se facilita en esta región, debido a que coincide con la temporada de verano. No así en otras regiones, que llueve cuando se está realizando el corte y tienen que cortar también el fruto camagua para evitar su caída. Ingeniero, ¿y en estos casos qué se debe hacer para cortar solo fruto maduro? En estos casos es imposible cortar solo fruto maduro, máxime cuando se tienen variedades que sus frutos maduran luego. Con la siembra de variedades, que sus frutos son de maduración tardía, ha permitido minimizar el corte de frutos camagua. Vengan por favor, en estos momentos empezaré con el despulpado del fruto. Pedrito, ¿están bien graduados los despulpadores? Claro hermanita, solo que uno no pude graduarlo. El día de hoy despulparemos solamente con dos. Ingeniero, aprovechando, ¿nos podría ayudar a graduar ese despulpador? Con mucho gusto Pedrito, solo que lo haremos al final del despulpado, para no atrasar esta actividad. ¿Verdad? Pedrito, por lo que se ve, existe buena graduación en los despulpadores. No se ven granos quebrados, ni se observan granos en la pulpa. Todo está muy bien. Aquí en la pulpa no están pasando granos de café. Ingeniero, ¿y cuánto es el tiempo de fermento que se le debe dar al grano despulpado para quitarle bien la miel? El tiempo de fermento depende de varios factores, como la temperatura del ambiente, la maduración del fruto, recirculación del agua, el drenaje de las pilas y la profundidad de las mismas. Ah, entonces por lo que entendí, cada lugar debe establecer el tiempo de fermento que debe darle a su café despulpado. Así es, hermanita. En el caso de nuestro café, el punto de fermento y listo para lavarlo está entre las 14 y 15 horas después del despulpado. ¡Excelente! Es muy importante establecer en cada lugar el tiempo de fermento que necesita el grano despulpado, para no perder su calidad. Anteriormente, solo se basaba en ciertas horas que alguien sugería. Es cierto, ingeniero. Gracias a sus consejos, en este beneficio se han realizado los ajustes para procesar buen café. ¿Qué tal amigos? Les saluda Anita, hija de Don Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para el buen beneficiado del fruto del café. Así como nosotros, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal amigos del Cafetal Radio? Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Don Pedro Hernández platicó hoy con sus amigos sobre el proceso de beneficiado húmedo del café, segunda parte. Y al volver de la pausa, el ingeniero Maynor Vázquez nos platicará más sobre dicho tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la arroya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Si su finca se ubica en una altura debajo de los 4,500 pies sobre el nivel del mar, efectúe el deshijado de las recepas hechas este año y practique un redeshijado al resto de las plantaciones. Seleccione brotes robustos, sanos y bien ubicados. Estamos de vuelta con ustedes en el Cafetal Radio y le damos la bienvenida al técnico de Anacafé, ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa El Cafetal Radio, a través del cual aprovechamos para saludar a nuestros amables oyentes y en especial a nuestros amigos caficultores. Hoy tenemos un programa con diferentes recomendaciones para mantener la calidad de nuestro café en el proceso de beneficiado húmedo y conservar el prestigio a nivel internacional que tiene nuestro café como el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy, como ya se lo adelantamos, vamos a conversar sobre diferentes actividades que se realizan en el beneficiado húmedo del café. Maynor, empecemos explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consiste esta actividad. El beneficiado húmedo consiste en una serie de actividades que se realizan con el propósito de transformar el fruto de café maduro a grano pergamino seco, llevándolo al final a una humedad del 10 al 12% para su almacenamiento. Para realizar este proceso, se tienen que realizar actividades en su momento y bien hechas, que van desde el corte del fruto de café, pasando por el despulpado, la fermentación, el lavado y clasificado, el secado, hasta el almacenamiento del grano seco en pergamino. En este programa, vamos a tener la oportunidad de platicar solamente del corte del fruto, su recibo en el beneficio, el despulpado del fruto y la fermentación del grano. Maynor, ¿qué cuidados deben de tenerse para realizar el corte del fruto de café? Los frutos de café se cosechan cuando llegan a su madurez. Este corte se realiza a mano y según la ubicación de las plantaciones, empieza en septiembre y termina en el mes de abril o a principios de mayo. Pero, en realidad, el corte total en cada plantación es de dos meses y medio, dependiendo del tamaño de la finca y sus diferentes alturas. En la recolección de los frutos, se recomienda cortar exclusivamente el fruto maduro, por lo que se deben programar cortes con más frecuencia, especialmente en las regiones donde llueve durante la cosecha, para evitar la caída de los frutos. Al realizar el corte del fruto, se debe evitar el daño a las ramas y hojas, de lo contrario, podría afectar en la preparación de la próxima cosecha. ¿Y cuál es la razón de cortar solo fruto de café maduro? Se debe a que, en esta condición, cuando el café ha llegado a su madurez total, la bebida manifiesta sus cualidades óptimas de dulzura, acidez, cuerpo, podgusto, fragancia y aroma. Y además, al cortar solo café maduro, se evita muchos problemas en el beneficiado. También, se debe tener el cuidado de no mezclar los frutos maduros con los frutos que todavía no han alcanzado su madurez, como el caso de los verdes y los semimaduros. Tampoco hay que mezclar los frutos muy maduros, frutos muy secos, los frutos recogidos del suelo o con los frutos brocados, debido a que alteran la calidad de la bebida con sabores desagradables. Estos frutos defectuosos, ¿cómo influyen Maynor en el beneficiado y en la calidad de la bebida de café? Cualquier defecto, por pequeño que sea, en los frutos, altera el proceso de beneficiado y la calidad en la bebida de café. Para poner un ejemplo, los frutos semimaduros, también conocidos como camahues o frutos sacán, oponen resistencia al despulpado por falta de miel y se origina una fermentación dispareja. Al final, este defecto proporciona una bebida áspera. En el caso de los frutos muy maduros, manchan el grano y causan una fermentación dispareja, donde se obtiene un grano que produce una bebida de café vinosa o sobrefermentada. Cuando los frutos están dañados por la broca, se obtiene una bebida con sabor a sucio. Los frutos recogidos del suelo, que se caen por efecto de las lluvias o por vientos, alteran el sabor de la bebida, dando un sabor a río. Al realizar el último corte del fruto, normalmente se hace parejo, donde se recolectan frutos maduros, sobremaduros, enfermos, semimaduros y verdes. Pero antes de llevarlo al beneficio, debe seleccionarse el fruto maduro para procesarlo por aparte. Los granos defectuosos se benefician y se comercializan en el mercado local debido a que no clasifican para exportación. Al momento de recibir el fruto maduro en el beneficio, ¿qué cuidados deben de tenerse? El recibo del fruto tiene por objetivo concentrar en un lugar adecuado el fruto de café maduro que se corta durante el día, por lo que se debe conocer la capacidad de despulpado para que el área de recibo tenga la capacidad. El café maduro se recibe pesado en el área de recibo. Además, algunas fincas cuentan con diferentes puntos de acopio, donde llegan los camiones o carretones a recoger el fruto maduro para apoyar su traslado al beneficio. Vamos a otra pausa, pero recuerden, amigos caficultores, que si tienen alguna duda con respecto al tema de hoy, pueden llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304, o pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio arrobaanacafé.org. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la arroya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Anacafé realiza nuevamente una alianza estratégica con BASF y Singenta para poner a disposición de los caficultores productos para el combate de la arroya. Acérquese hoy mismo a la oficina regional de Anacafé más cercana a su localidad para obtener su constancia de registro y así poder comprar su fungicida a un precio especial. Para más información, ingrese a www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura. www.anacafé.org Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org Si su finca se encuentra debajo de los 3,500 pies sobre el nivel del mar en los lotes productores de semilla, seleccione las plantas donde recolectará el fruto de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Estos frutos deben estar en su plena madurez fisiológica y no tener más del 5% de fruto vano. Gracias por seguir con El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos conversando hoy sobre el beneficiado húmedo del café. Maynor, ¿qué tipos de recibidores de café existen en el beneficio húmedo? Daniel, en los beneficios de café existen tres tipos de construcciones para recibir el café maduro. Tenemos el tanque sifón tradicional, el tanque parcialmente seco y el tanque totalmente seco. El tanque sifón tradicional es uno de los primeros que se usó para beneficiar café. Este tiene la forma de una pirámide invertida de cuatro lados con una inclinación de 45 grados para facilitar el movimiento de la masa del fruto de café. Su característica principal es ser de gran tamaño y requiere de un volumen grande de agua para su funcionamiento. La ventaja de este sistema es la fácil separación de los materiales indeseables que flotan por tener menos peso, como el café seco, el vano, los granos enfermos, los granos brocados, algunas hojas y pedazos de ramas, pero tienen la gran desventaja de utilizar grandes volúmenes de agua. En la actualidad, la mayoría de estos sifones se han modificado a través de tanques más pequeños que realizan la clasificación del fruto de café por medio de un flujo continuo de agua, lo que da oportunidad de utilizar menos agua y optimizar el manejo de estas aguas servidas para no contaminar el medio ambiente. Otra forma de recibir el café maduro es por medio del recibidor parcialmente seco. Explíquenos qué es esto. Este es un tanque donde el café maduro se recibe en seco y su tamaño debe ser el 50% de la entrada máxima del café maduro por día. Esto quiere decir que si el beneficio recibe 100 quintales en un día, la capacidad de dicho tanque debería ser para 50 quintales, ya que en este punto se lleva a cabo un flujo continuo. El movimiento del fruto de café se logra por erosión y arrastre, que lo induce a un flujo de agua hacia un tanque sifón pequeño, para clasificarlo y eliminar los frutos vanos, los frutos secos, los frutos brocados, hojas o ramas, antes de llegar el fruto a los despulpadores. Para minimizar la utilización de agua en este recibidor, se sugiere que se implemente un sistema de recirculación a través de una bomba. Este recibidor es de fácil construcción y su profundidad promedio es de un metro, con un piso que tenga el 5% de desnivel. Es bueno saber, para hacer su cálculo, que en un metro cúbico de recibidor caben 13.5 quintales de café maduro. Mainori, ¿en qué consiste el recibidor totalmente seco en el beneficio húmedo de café? Este recibidor es una instalación cónica invertida que puede ser construida con materiales de metal, madera o cemento, con pendiente de 45 grados, diseñada para trabajar sin agua. Por gravedad, descarga el fruto a los despulpadores. Antes de despulpar el fruto de café, se recomienda la instalación de un tubo con flujo de agua para el arrastre del fruto hacia un despedrador desarenador, con el propósito de atrapar posibles piedras, pedazos de troncos u otros objetos que pueden ir dentro de la masa del fruto de café maduro. Posteriormente, se debe clasificar por medio de un tanque si fue un pequeño de flujo continuo para eliminar los frutos vanos, secos, brocados, hojas, ramas o piedras. Esta actividad evita posibles daños de las camisas de los pulperos y ayuda a beneficiar un grano de calidad. ¿Y en qué consiste la actividad del despulpado del fruto de café? Consiste sencillamente en la eliminación de la cáscara del fruto de café, que es más conocida como pulpa, la cual se realiza a través de máquinas despulpadoras que aprovechan la cualidad lubricante de la miel que tiene este fruto por medio de ejercer presión para lograr esta separación. En el despulpado del grano, existen despulpadores que utilizan diferentes volúmenes de agua y otros que despulpan en seco, con el propósito de minimizar la contaminación del medio ambiente. Al despulpar un quintal de fruto maduro, se obtienen aproximadamente 60 libras de café pergamino y 40 libras de pulpa. Maynor, ¿y qué tipos de despulpadores se utilizan para beneficiar al café maduro? En la fabricación de despulpadores de café para el beneficiado, existen muchos modelos, pero se pueden usar los despulpadores de cilindro horizontal con pecho de hierro o con pecho de hule, los despulpadores de disco y los despulpadores de cono vertical. Cada uno de estos despulpadores tiene diferentes características al despulpar el grano de café, pero los más utilizados por su eficiencia son los despulpadores de cilindro con pecho de hierro y los despulpadores de cono vertical. ¿Y cuáles son las características del despulpador de cilindro horizontal con pecho de hierro? Estas máquinas están formadas por un cilindro horizontal de hierro o de aluminio, en la cual va fija una camisa de cobre o de acero inoxidable modificada con ponchaduras, para rasgar la cáscara del fruto. Al momento de girar el cilindro, tiende a presionar el fruto maduro contra un pechero y se separa el grano de la cáscara. El grano sale por unos canales en la parte de adelante y la pulpa se elimina por la parte de atrás del despulpador. Estos despulpadores se pueden graduar de acuerdo al tamaño del fruto maduro, con lo cual se evita que se quiebren los granos de café y que se pierdan muchos granos en la pulpa. Existen despulpadores de diferente capacidad que van de 5 a 100 gitales de despulpado por hora. Mainor, ¿en qué consiste el despulpador cónico vertical? Estos despulpadores han estado en constante evolución, con el propósito de reducir el agua en el despulpado, minimizar la energía y aumentar su capacidad. Su estructura cónica está dispuesta de tal forma que realiza su rotación verticalmente y le permite despulpar frutos de diferentes tamaños y darle mayor arrastre a la pulpa. Tiene una capacidad de despulpar entre 45 a 55 quintales maduros por hora. Posterior al despulpado, el grano de café debe clasificarse para mantener su calidad. Recuerde amigo caficultor que es el momento de realizar la segunda aplicación de fungicidas para el control de la arroya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la arroya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, no descuide el control de malezas en las plantaciones establecidas. Realiza las fertilizaciones de acuerdo con el análisis del muestreo de suelos y la siembra o resiembra de arbolitos para el establecimiento de sombra definitiva. Amigo caficultor, es el momento de planificar la cosecha. Repare rancherías, caminos, tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales que posee. Revise las reparaciones de maquinaria y equipo del beneficiado húmedo. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio. Seguimos conversando con Maynor Vázquez El café pergamino despulpado se clasifica por tamaño y por densidad con el propósito de separar granos enfermos, granos deformes, granos quebrados, cáscara de la pulpa y para uniformizar el tamaño del grano. El equipo que se utiliza para clasificar el grano despulpado son las arandas, las cribas y las parrillas fijas con sifón. Los frutos de café que no pasan la clasificación deben enviarse a un despulpador repasador y posteriormente se fermentan por aparte en pilas de segundas. Maynor, ¿cómo se realiza el manejo de la pulpa del fruto de café en el beneficio? Normalmente en los beneficios tradicionales la pulpa es trasladada hacia los depósitos utilizando grandes volúmenes de agua por lo cual se genera alta contaminación del ambiente. En los beneficios tecnificados la pulpa se extrae en seco por medio de un tornillo helicoidal con lo que se evita la contaminación por el manejo de aguas hervidas y se obtiene una pulpa con más nutrientes. Dentro del proceso del beneficiado del fruto se tiene la remoción del musílago del grano. ¿En qué consiste, Maynor? El grano de café recién despulpado está cubierto de una capa mielosa que se llama musílago y esta capa representa del 15 al 22% del peso del fruto maduro. Al quitar el musílago se facilita el secamiento del grano en pergamino y se evita deterioro por fermentaciones indeseables. El musílago del grano se elimina por medio del método de fermentación natural y por medio del método mecánico donde se transforma esta capa mielosa a una sustancia soluble y fácil de lavar. ¿Y cómo se realiza el método de fermentación natural para eliminar el musílago del grano de café? La fermentación natural se realiza en pilas que se construyen específicamente para esta actividad. Esta fermentación puede tardar en completarse entre 12 a 30 horas dependiendo de las condiciones del clima, capacidad de drenaje de las pilas, altura de la masa de café, tipo de despulpado y calidad de agua utilizada. La fermentación del café despulpado en las pilas debe hacerse en seco y que estas pilas estén techadas para evitar el cambio de temperatura por el frío de la noche que podría retardar este proceso. Entre más tarda el proceso de fermentación, el grano de café puede perder hasta un 9% de su peso. Con la recirculación del agua al despulpar se acorta el tiempo de fermentación y se minimiza la pérdida de peso del grano. Cuando se hace un mal despulpado y se va mucha pulpa en las pilas de fermentación, se mancha el grano con una película rojiza y se genera fermentaciones disparejas en los granos de café. ¿Y cómo se determina el punto de fermento, o sea, el momento en que el café se encuentra listo para lavarse? Una prueba fácil y práctica es introduciendo un palo redondo y grueso entre la masa del café hasta el fondo del tanque. Si al sacarlo queda formado el orificio, nos indica que ya está listo para lavarse. Otra forma práctica es sacando un poco de café pergamino del tanque de fermento, luego se coloca en un recipiente con agua y se frota con las manos. Si emite un sonido a cascajo y se siente áspero al tacto, significa que ya está listo para lavarse. Maynor, ¿en qué consiste la fermentación mecánica del grano de café despulpado? Con este método, el musílago del grano es removido rápidamente por medio de fricción y se realiza por medio de máquinas conocidas como desmusilaginadoras. En este proceso, se ahorra agua y se reduce la pérdida de peso del grano. Después del desmusilaginado mecánico del grano, se recomienda la actividad de reposo, que consiste en mantener el café lavado debajo de agua limpia durante 12 a 24 horas para eliminar el total del musílago, debido a que estas máquinas no lo eliminan en su totalidad. Amigos caficultores, para realizar estas actividades de beneficiado de café, deben consultar con los técnicos conocedores o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. La próxima semana vamos a continuar conversando sobre el beneficiado húmedo del café. Recuerde, a la misma hora, por esta emisora, que tenga buen día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere, culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Ópera, el mejor fungicida para el control de la roya. Ópera, es un fungicida sistémico eficaz y con efecto prolongado. Control sobre la roya del café y un amplio espectro de enfermedades del cultivo. Con el efecto Axelens, le permite a su cafetal un mayor rendimiento en cantidad y calidad. Controle la roya y revista su cafetal con hojas sanas. Ya vas, es de vas, calidad alemana. Distribuido por Disagro.